Noticiarios Pulso Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública Información que gira en torno al mundo A nuestro mundo De acuerdo con el más reciente informe de la organización Causa en Común de enero a octubre de este año Se han registrado 5.281 hechos violentos en el país que se han dejado más de 9.000 víctimas Que han dejado más de 9.000 víctimas Sin terminar el año, advierte, estas cifras superan ya a las de 2020 y 2021 Un juez negó un amparo al ex titular de la agencia de investigación criminal Tomás Herón de Lucio En contra de las dos órdenes de aprehensión en su contra por el caso Ayotzinapa Luego de indicar que ninguna línea está cerrada, el fiscal de Aguascalientes, Jesús Figueroa Ortega Informó que una parvada podría haber causado el desplome del helicóptero En el que viajaba el secretario de Seguridad Estatal Porfirio Sánchez A 38 años de las explosiones en San Juan y Xuatepec Autoridades del municipio de Tlalnepantla Encabezaron la ceremonia solemne en honor de las víctimas En el panorama internacional, después de horas de intensas negociaciones La cumbre del clima en Egipto, la COP27 Alcanzó un acuerdo sobre uno de los puntos más importantes Un fondo de pérdidas y daños causados por el cambio climático En apoyo a los países más vulnerables El nuevo primer ministro británico Rishi Sunak Realizó una visita sorpresa a Kiev Durante su encuentro con el presidente Volodymyr Zelensky Anuncia el envío a Ucrania de armas y sistemas de defensa Valorados en 57 millones de euros ¿Qué tal cómo está usted? Muy buenas tardes Esto es Pulso Sabatino Este es el detalle de la información De acuerdo con el más reciente informe De la organización Causa en Común De enero a octubre de este año Se han registrado 5.281 hechos violentos en el país Que han dejado más de 9.000 víctimas De estos hechos violentos, 433 son masacres 1.512 son casos de tortura Y 710 son mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres Mientras que 662 fueron asesinatos de mujeres con violencia extrema Entre enero y octubre de 2022 México sufrió al menos 433 hechos violentos Catalogados como masacres Lo que representa una disminución del 28% En los últimos dos años Del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador Sin embargo, de acuerdo con el más reciente informe Galería del Horror Atrocidades registradas en medios periodísticos Publicado por la organización Causa en Común La disminución de hechos violentos en el país No se acompaña con la reducción del número de víctimas Por el contrario, lejos de disminuir El número de personas muertas en hechos violentos Ocurridos en el país Ha aumentado exponencialmente Y aún sin acabar el año Ya es mayor que los registros totales De 2020 y 2021 Causa en Común define a las masacres Como aquellos ataques En los que se encontraron por lo menos Tres personas asesinadas Esto sin distinguir Si el homicida se trató de algún agente del estado O de un presunto delincuente Lo mismo para las víctimas Por lo que si el número es igual o mayor A tres personas asesinadas Lo tipifica como una masacre Siendo los estados de Guanajuato con 53 Michoacán con 51 Y Zacatecas con 41 Los que más hechos de este tipo Han registrado en este año En los primeros 10 meses de 2020 La propia organización pudo contabilizar Al menos 601 hechos de este tipo En todo el país En 2021 la cifra pasó a 459 Y entre enero y octubre del año en curso Se encontraron 433 hechos Con esta característica Lo que ha supuesto una reducción sostenida En los últimos dos años De la actual administración Pero además de estos crímenes En su análisis La organización de la sociedad civil Da cuenta del número de fosas clandestinas Encontradas Hechos de tortura Asesinatos de periodistas Homicidios de defensores de derechos humanos Linchamientos y trata de personas Entre otros Para Pulso de Radioeducación Reinaldo Cerecero El extitular de la agencia de investigación criminal Tomás Herón de Lucio Seguirá sin la protección de la justicia Contra la orden de Orden de aprehensión Orden de captura Girada en su contra Por su presunta responsabilidad En los delitos de tortura En el caso Ayotzinapa Así como por desaparición forzada La titular del juzgado Octavo de Distrito de Amparo En materia penal Luz María Ortega Tlapa Negó al exfuncionario En el sexenio anterior El amparo Para evitar ser detenido Por los mencionados delitos Considerados como graves Ubicado desde hace tiempo en Israel Hasta donde el subsecretario De Derechos Humanos Alejandro Encinas Rodríguez Se trasladó Para entrevistarse con él Serán de Lucio Serón de Lucio Cuenta con dos órdenes de aprehensión En el caso de la desaparición De los 43 normalistas De Ayotzinapa En marzo del 2020 El juez de control Del Centro de Justicia Penal Federal Del reclusorio Oriente Libró una orden de aprehensión Contra Tomás Serón de Lucio Por el delito de torturas Sin descartar un ataque En el desplome del helicóptero En Aguascalientes El fiscal de la entidad Jesús Figueroa Ortega Señala que las tres líneas De investigación Que se siguen En este caso son Disparos hechos desde tierra Una falla mecánica Y una parvada de aves No hay ninguna línea cerrada Dijo el funcionario Pero hemos detectado En uno de los videos más claros A una parvada de pájaros Que se ve ahí El helicóptero estaba volando Bajo para esas operaciones Y agregó Estamos considerando Que un objeto extraño Haya provocado Que el piloto Perdiera el control De la aeronave Figueroa Ortega Comentó también Que se entrevistó Al hombre Que afirmó presenciar Disparos desde tierra A la aeronave Y aunque calificó Como incongruentes Sus declaraciones Asegura que se investiga Esa posibilidad Destacó también Que en el helicóptero Viajaban dos artilleros Cuya misión Es brindar protección Al helicóptero Y repeler Cualquier tipo de agresión Pero esto nunca sucedió Además Según el fiscal El piloto Olegario Andrade Zamorano Era un hombre Con más de una década A cargo del helicóptero Águila 1 Tenía más de 15 años De experiencia En los aires Y había participado En labores De rescate Los padres De Elizabeth Jiménez La menor desaparecida Desde el 15 de noviembre En la alcaldía Álvaro Obregón Se reúnen esta tarde Con el fiscal Con la fiscal General de justicia De la ciudad De México Ernestina Godoy A puerta cerrada Este sábado Sigue la reunión Entre los padres De Elizabeth Jiménez La adolescente De 12 años Reportada como desaparecida Desde el pasado 15 de noviembre En la alcaldía Álvaro Obregón Y la fiscal General de justicia De la ciudad De México Ernestina Godoy La fiscal emitió Disculpas a los familiares De la joven Por las declaraciones Que hizo la víspera Acerca de que La desaparición De la menor Podría tratarse De una ausencia Voluntaria Ya que en los videos De seguimiento Al caso Hasta ahora No se ha observado Algún tipo de situación Que atentara Contra su integridad La funcionaria Reiteró que Personal de la dependencia A su cargo Trabaja en su localización Aunque hasta ahora No hay mayores indicios Sobre su paradero Familiares y amigos De la menor Desaparecida Continuaron exigiendo Se aceleran Las investigaciones Del caso Y no se dé carpetazo Hasta encontrar A la menor Elizabeth Jiménez Por otra parte La Fiscal General De Justicia De la Ciudad de México Ernestina Godoy Expuso que En el caso De las indagaciones Del feminicidio De Ariadna Fernanda Cuyo cuerpo Fue encontrado En la carretera A Cuernavaca Existen suficientes Indicios De prueba Para culpabilizar A los dos imputados Hasta ahora Rautel y Vanessa Luego de que La FGR Atrajo la investigación En el caso Del feminicidio De la joven Ariadna Hemos logrado Una investigación Sólida Que se encuentra Respaldada Por trabajos Científicos Y profesionales Realizados Por ministerios Públicos Policías De investigación Y peritos De esta Fiscalía Entregaremos A la Fiscalía General De la República La investigación Que hemos realizado Hasta el momento Luego De que A solicitud Nuestra Esa institución Ejercerá Su facultad De atracción De la indagatoria Estamos convencidas De que se obtendrá Una sentencia Ejemplar Pues contamos Con elementos De prueba Sólidos Y contundentes Que acreditan La probable Participación De Rautel Y Vanessa En el feminicidio De Ariadna Desde esta institución Aportaremos Todo lo necesario A la Fiscalía General De la República Para que Este Artero Crimen No quede impune Y se le castigue Con todo El rigor De la ley Para Pulso De Radio Educación Víctor Bárcenas Durante la pandemia Los trastornos mentales En niños Niñas Y adolescentes Se duplicaron En nuestro país Principalmente La ansiedad Y depresión En entrevista Para las audiencias De Radio Educación El doctor Héctor Rodríguez Álvarez Encargado De la dirección Del Centro Comunitario De Salud Mental De Salud Mental Iztapalapa Destaca la importancia De detectar Y atender En una edad temprana La salud mental De los infantes Este es un trabajo especial De Rafael González Domínguez Los trastornos mentales Entre niñas Niños Y adolescentes Se duplicaron A consecuencia De la COVID-19 En nuestro país En el hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro Por ejemplo La demanda mensual De consultas De primera vez Pasaron De 350 A 700 Esto debido Al confinamiento Que ocasionó La pandemia El aislamiento Afectó por igual A las y los niños Debido a diversas Situaciones Que se registraban Al interior Del hogar Es el doctor Héctor Rodríguez Álvarez Encargado De la dirección Del Centro Comunitario De Salud Mental Iztapalapa Las consecuencias Fueron Que los niños Se frustraban más Los jóvenes Evidentemente Adolescentes Se frustraban Aún más Y podían Provocar Evidentemente También un desempeño Escolar Bajo Hubo una gran Desversión En el desempeño Escolar Lo reporta La CED Pero también En la condición Médica Psiquiátrica Ya sobre todo En el desarrollo Y en la relación Humana Se genera También muchos Problemas En el ambiente Familiar Discusiones Frecuentes Y demás Desempleo Que provocaban Evidentemente Todas las condiciones De estrés Sobre todo Y ansiedad Y en tercer lugar La depresión De acuerdo Con el nosocomio La mitad De los trastornos Mentales Inician Antes de los 14 años De edad Y de acuerdo Con el doctor Héctor Rodríguez Son cada vez Más constantes Los problemas De comportamiento Y de emociones Que afectan A los infantes Precisamente Aquellos problemas De comportamiento De conducta Y de las emociones Que pueden Tener los niños Y o adolescentes Menores Con este enlace Que puede haber Entre comportamiento Y emociones Específicamente Hablando De lo que Pudiera ser Un déficit De atención Un problema Desafiante Asociado Con un problema Emocional Llámenle Antiedad O depresión Y en última instancia Algún problema Escolar De aprendizaje Los trastornos De ansiedad O depresivos Casi se han Cuadruplicado Pasando de 1.1% Al 4% Informó Vospro Salud Mental Ciudad de México Pero ¿Cuáles son Los factores Que ocasionan Los trastornos Mentales En las niñas Niños Y adolescentes? Se lo preguntamos Al especialista En el tema Muchas de las veces La genética Provoca Todos estos Malestares Por alguna Circunstancia Y el ambiente Los complica Una mala educación En crianza El poner mal Los límites Ser Sobrevalorados Y los niños Son sobreprotegidos No se ubican En la realidad Y hacen Los niños Destrozos Tanto en casa Como en la escuela Lo que ocurre En casa Puede suceder Una mala dinámica Tanto la ausencia Del padre O de la madre Y que quede Al centro Del abuelo O de un tío Y no se les escuche Muchos de ellos Por ejemplo Tienen problemas De aprendizaje Distorsionan Muchas cosas Y su conocimiento Aunque son inteligentes O una inteligencia normal Provoca Que los niños No puedan aprender Adecuadamente Y que se da Aproximadamente Un alumno Por grupo De alguna manera En el 5% De la población mexicana Es importante Que los padres De familia Se aboquen A una atención Inmediata Y temprana En la salud mental De sus niñas Y niños Solamente así Podrán prevenir Afectaciones Que pudieran Complicarse En su juventud Si no detenemos O detectamos A tiempo Ese déficit De atención Desde el kinder O más pequeño Mucho más pequeño Que desde bebecitos Se están moviendo Demasiado No obsucionan El pecho materno Adecuadamente O que rejurgitan Puede haber Ciertamente Una inmadurez Y esa inmadurez Puede provocar De alguna manera Asociado A este déficit De atención Estos síntomas Importantes Principales La inatención La hiperactividad Y la impulsividad Y ellos siguen En la escuela Sin crear problemas Pero siguen En la primaria Secundaria Prepa Y cuando ya Se atoran En la universidad O en la misma prepa Ya buscan ayuda Cuando ya tienen Un problema Asociado A la ansiedad O depresión Y si tienen Un problema De ansiedad Cuidado con el alcohol Cuidado con las drogas Y pueden consumir Sustancias Porque no pueden Enfrentar Este mundo Lleno de distracciones Y evidentemente No llegan A la meta adecuada Y se frustran Si los padres Estas del desarrollo Que pueden ser Médicos especialistas En psiquiatría infantil Y de adolescencia Puede ser un neurólogo Pediatra O una psicóloga Clínica especializada Muchos papás Creen que Porque ya caminó A los nueve meses Va a ser un gran corredor Cuando efectivamente Hay un desfase En la parte motora Y los músculos No están adecuados Para caminar Y se encorvan Vamos Posteriormente Y pueden tener Problemas en la mar Pero que acudan Inmediatamente Con un pediatra Especializado También la condición Psiquiátrica De salud mental Por último El doctor Héctor Rodríguez Álvarez Encargado de la dirección Del Centro Comunitario De Salud Mental Iztapalapa Destacó Que las autoridades De salud Trabajan En políticas públicas Que tienen como objetivo Velar por la salud De las niñas Los niños Y los adolescentes Afortunadamente En mayo del 2022 En el diario oficial De la federación Se presenta La ley general De salud mental Y adicciones Hace muy 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 Implícito Y explícito Que tenemos que Valorar Conscienzudamente En términos profesionales A un niño Y adolescente Con el consentimiento Informado Y el último recurso Cuando no se tienen Los elementos necesarios Y se complica Pues ya sería La hospitalización Se protege Al niño Y al adolescente Pues para favorecer Su crecimiento Y su salud mental Y no solamente De los chicos O chicas Sino también De la familia Porque estamos A favor de la niñez Y de la adolescencia Para Pulso De Radioeducación Rafael González Domínguez La jefa de gobierno La jefa de gobierno De la Ciudad de México Claudia Sheinbaum Se encuentra En Chiapas Donde firmó El convenio Intercambio De buenas prácticas De gobierno Con el ayuntamiento De Tuxtla Gutiérrez Los detalles De la información Con nuestro corresponsal Carlos Rafael Coutinho El proyecto Del presidente Andrés Manuel López Obrador Tiene una continuidad De los estados Como Chiapas Y en particular En sus municipios Expuso la jefa De gobierno Claudia Sheinbaum Quien junto Al ayuntamiento De Tuxtla Gutiérrez Realizó la firma De convenio Intercambio De buenas prácticas De gobierno Expuso los beneficios Que se tienen En la Ciudad de México Y que le pueden ayudar En mucho A Tuxtla Gutiérrez Sobre todo El tema De la digitalización Seguridad Y otros puntos Que han tenido éxito Luego aseguró Que de la capital De Chiapas Se lleva el tema Del turismo Por lo que es fundamental El pensar Que se pueda generar Intercambios En esta materia Además de la promoción Que se logre a futuro Vamos a aprender Mucho también De Tuxtla Gutiérrez El desarrollo De actividades Que han hecho Y sobre todo La comunicación El turismo Que se puede generar Desde la ciudad Hacia Tuxtla Y en general Como capital De Chiapas A los distintos Lugares Municipios De este bello estado Así que Pues además Somos parte De un proyecto De transformación Que encabeza El presidente Andrés Manuel López Obrador Nos une Un anhelo De país Y nos une Sobre todo La defensa De esta transformación Que ha venido ocurriendo En nuestro país Por su parte El presidente Municipal De Tuxtla Gutiérrez Carlos Morales Vázquez Indicó Que este es el inicio De un proceso De beneficios Entre ambas ciudades Y con ello Caminar En el desarrollo Que se ha propuesto Esta cuarta transformación Desde Chiapas Impulso de Radio Educación Carlos Rafael Coctiño Alrededor de las 7.30 de hoy En la estación Oceanía De la línea B del metro Los usuarios Observaron humo En un convoy Que se dirigía A Ciudad Azteca Y tras 20 minutos De espera Fueron desalojados Lo que provocó Un caos En la zona En redes sociales Los pasajeros afectados Compartieron fotos Y videos Del incidente Y de la evacuación Algunos Se quejaban Porque Según escribieron Mientras Ese sistema De transporte Tiene fallas Cada vez más frecuentes La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Anda de gira Promoviendo Su candidatura presidencial Las autoridades Del metro No se han pronunciado Sobre las causas Del incidente A 38 años De las explosiones De San Juan Y Suatepec Autoridades Del municipio De Tlalepantla Encabezaron La ceremonia Solemne En honor De las víctimas Con cientos De flores Y veladoras Que iluminaron El amanecer Autoridades Del Estado De México Recordaron A las víctimas De la explosión En San Juan Y Suatepec En 1984 Con flores Veladoras Y rezos En punto De las 6 de la mañana El alcalde De Tlalepantla Marco Antonio Rodríguez Montó Una guardia De honor Frente a la cruz Erigida En el parque Hidalgo Para honrar La memoria De los Tlalepantlenses Que perdieron La vida Vecinos De la zona Se sumaron A las muestras De cariño Para las víctimas Y oraron Para que el accidente No se vuelva A repetir De acuerdo Con el gobierno Federal El accidente Inició Debido a la ruptura De una tubería De 20 centímetros De diámetro Que transportaba Gas LP Probablemente 10 minutos Después Se originó Un incendio Al encontrar El gas Una chispa Generándose Una serie De explosiones Tipo Explosión De vapores Que se expanden Al hervir El líquido Hubo más De 500 Personas Fallecidas 7 mil Lesionados 60 mil Evacuadas 149 Viviendas Destruidas 16 con daños Mayores Y 1.358 Con daños Menores La planta Quedó Prácticamente Destruida Para Pulso De Radio Educación Reinaldo Cerecero Al continuar Su gira Por Michoacán El presidente Andrés Manuel López Obrador Informó Que el país Alcanzará Este año Un nuevo Máximo Histórico En recepción De remesas Se proyectan Hasta 60 mil Millones De dólares El presidente Andrés Manuel López Obrador Inauguró La universidad Para el bienestar Benito Juárez Con sede En Áporo Michoacán Resaltó Que esa entidad Es el único estado Que recibe Apoyo especial De la federación Para el pago De los maestros Y se prevé Incrementar Las participaciones Federales A fin de evitar Insuficiencia Presupuestal Y retraso De salarios Con la presencia Del gobernador De Michoacán Alfredo Ramírez Bedoya Y la directora General Del organismo Coordinador De las universidades Para el bienestar Benito Juárez Raquel De la luz Sosa El mandatario Señaló Que continuará La transformación Del país Y durante el 2023 Se verán Incrementados Los apoyos A las personas Que se encuentran Inscritas A los programas Del bienestar Entre los que se encuentran Estudiantes Aprendices Y adultos Mayores 52 niñas Niños Con discapacidad Que tienen pensión En APOR Y Este Vamos Primero 65 Ahí vamos Miren Va a seguir La lucha O crees tú Que van a regresar Los de antes Va a seguir La transformación Yo ya Voy a Terminar Mi ciclo Porque Ya Llevo 40 años En esta Lucha Y No hay que Tenerle Acuérdense Sobre todo Los jóvenes Mucho apego Ni al poder Ni al dinero Ni al poder El poder Solo Tiene sentido Solo es puro Y se convierte En virtud Cuando se pone Al servicio De los demás Que está pensando Mandar siempre En quedarse Siempre Como cacique El que no quiere Abandonar El poder Pues ese es un ambicioso Vulgar Ese no ayuda En nada López Obrador Anunció que continuará El respaldo Para Michoacán Y el país En el tema De programas sociales Que incluso dijo Incrementarán Para inicios Del 2023 Vamos a cumplir El día 27 Vamos a celebrarlo Domingo 27 Vamos a cumplir Ya cuatro años No hemos comprado Un vehículo nuevo Para ningún funcionario Del gobierno En cuatro años Al contrario Vendimos Muchísimas camionetas Blindadas Y carros de lujo Y aviones Y helicópteros Todo eso Ya cambió Esta situación No hay corrupción Es un gobierno Austero Y una cosa Que es muy importante Aquí en Apor Señalarlo Nos han ayudado Mucho Nuestros paisanos Migrantes ¿Saben Cuánto estimamos Que van a llegar De remesas Lo que envían Nuestros paisanos A sus familiares Este año Va a ser Récord histórico 60 mil millones 60 mil millones De dólares Es el principal Ingresos Que tiene Nuestro país Vamos a Darles un Fuerte Un fuerte Aplauso A nuestros paisanos Para pulso De radioeducación Reinaldo Cerecero En torno A la prohibición De glifosato Y plaguicidas Tóxicos En cultivos Para garantizar El derecho A la salud El Senado De la República Prepara un dictamen Con iniciativas Alimentadas Con posturas Tanto científicas Como De la agroindustria Un grupo De senadores De Morena Entre ellos Ricardo Monreal Ávila Presentó Una iniciativa Que simula Legislar La prohibición Gradual Del herbicida Glifosato Y uso De plaguicidas Altamente Tóxicos La cual Se adelantó A la que Pronto Presentaría La comisión De salud Para mitigar Los daños A la salud Humana Y de los suelos Que implican Estas sustancias Para cultivos Alertaron Desde la academia Y organizaciones Sociales Que observan Un claro Cabildeo Por parte De la agroindustria El proyecto De reforma A varias leyes Ahondó La división Que hay Al interior De la bancada De Morena En torno A este tema Ya que Pospuso Por tercera Ocasión La discusión Del dictamen De la comisión De salud Que preside Margarita Valdez Quien sostiene Que hay fuertes Intereses Económicos Que se oponen A eliminar Los agrotóxicos Al respecto La presidenta De la comisión De agricultura Del senado Nancy Sánchez Arredondo Interrogada Sobre la decisión De que sea La misma industria Productora De plaguicidas La que produzca Los bioinsumos Que habrán De sustituir A esas sustancias Dañinas Para la salud Señaló Que está bien En que participe La ciencia Queremos integrar A organismos Públicos Instituciones Académicas Pero jamás Dejar fuera A los productores Y a la propia Industria Química Nos queda A deber Todavía Conacyt Sobre lo que Ha avanzado No nos estamos Negando De ninguna Manera Porque creo Que esta Iniciativa La hemos Desarrollado Bajo la Perspectiva De integrar Organismos Públicos Instituciones Académicas Científicas Pero nunca Jamás Fuera Y lejos De la mano De los productores Porque ¿Por qué dejar Fuera A los Productores Y por qué dejar Fuera también A la propia Industria Química La industria Química También puede Aportar Elementos Por su parte El senador Rafael Espino Presidente De la Comisión De Estudios Legislativos Del Senado Resaltó a su vez Que su iniciativa No se contrapone Con el dictamen Que ya se tiene Pero la diferencia Es que propone Regular Y no prohibir Los plaguicidas Peligrosos Pero si quiero Hacer énfasis En que lo que Aquí se propone Es regular En lugar de prohibir El intentar Prohibir los Plaguicidas En función De supuestamente Cuidar la salud Es un enfoque Incorrecto Debe regularse Y no prohibirse No se logra Con eso El propósito Que se pretende Toda sustancia Toda sustancia Puede ser peligrosa Si se utiliza Indebidamente En concentraciones Indebidas Esto se determina A través de Análisis De riesgos De límites Máximos De residuos Permitidos Como lo propone Esta iniciativa Con estudios Científicos Para Pulso De Radioeducación Reinaldo Cerecero Ante las trifulcas E incidentes De aficionados Mexicanos En los pasados Mundiales De fútbol El gobierno Federal Envió a Qatar A por lo menos Once agentes De la Secretaría De Seguridad Ciudadana Guardia Nacional Y Centro Nacional De Inteligencia Esta es La delegación Policial Mexicana Más grande Enviada A un evento Organizado Por la FIFA En los últimos Años Para dar Seguridad A la afición Mexicana En Qatar Según el plan De la Secretaría De Relaciones Exteriores La información Se encuentra En uno De los correos Electrónicos Extraídos Al ejército Por los hackers Guacamaya Revela El portal Latinos El trabajo De los agentes En Qatar Será disuadir La violación De leyes locales Por parte De los aficionados Mexicanos Y evitar Su arresto Los agentes Mexicanos No estarán Uniformados Ni armados Y solo Portarán Un distintivo Que los identificará Como parte De las fuerzas Armadas Extranjeras La delegación Policial Mexicana Opera Desde el Centro México Catar Un espacio Donde también Se concentran Los agentes De seguridad De la Interpol Y de más De 30 Países Durante La inauguración Del Centro México Catar El canciller Marcelo Ebrard Habló sobre el video En el que un mexicano Muestra una botella De alcohol A su llegada A Catar Y dijo que eso No representa La imagen De México Esas acciones No nos califican Ni son Nuestra imagen México es conocido Como un pueblo Alegre Y respetuoso Ese tipo Ese tipo de cosas No se deberían De repetir Porque no somos Nosotros Explicó Ebrard Opinión y análisis De los hechos Noticiosos Una mirada Diferente Con Jorge Meléndez Preciado En su comentario De hoy El periodista Jorge Meléndez Comenta El Mundial De Fútbol De Qatar Y la Conferencia Política De Acción Conservadora Que se lleva A cabo En la Ciudad De México Espectáculo Y derecha Al ataque Entre la Desparación De compras Por el buen Fin Donde las Panteras Gigantes Para ver El Mundial De Qatar En el cual México Tiene más Que un futuro De cierto Grande Desventaja Para hacer Un mediano Papel La vida Se convertirá En espectáculo Al por mayor La llamada Fiesta De la Patabola Electriciza Sin duda La vida De las Naciones Y en televisión Encontramos Que este Juego En lugar De ser Lo que Plantean Filósofos Como Luis Villoro Y Tratos Como Eduardo Galeano Que correctamente Lo elogian Está Convertido En un Negocio Impresionante Y la Compra Al mejor Postor Como bien Queda Mostrado En el Documental De Joseph Blatter Y sus Trampas Para realizarlo En un País Sin tradición Y con Restricciones Al máximo José Ramón Fernández Nos ilustra Lo que no Permiten Los árabes Por ejemplo Cruzar La Y enseñar La Suera Del Zapato No Se Diga Las Múltiples Restricciones A las Mujeres Quienes Regresan A los Siglos Donde Semejan Esclavas En un Momento Donde Las Marchas De Ellas Han Derribado Machismos Aunque Se Les Continúa Asesinando Sin Cesar Alco Que Debemos Denunciar Y Exigir Justicia Y en torno Con estas Agresiones Añejas El viernes Se Inauguró En México La Conferencia Política De Acción Conservadora Encabezada Por el Artista Eduardo Velázquez Que Quiere Ser Presidente De México Ojo Claudio X González A la Misma Está Invitado Steve Bannon Asesor De Donald Trump El Senador Del Partido Republicano Suri Ríos Hija Del Golpista Efraín Gilotibón Rafi Domíndez Trujillo De la Sucesión De León Ibras Quien Asesinó A las Hermanas Mirabal María Patre Y Andrea Antonio Kast Ex Candidato A la Presidencia De Chibre Eduardo Bolsonaro Hijo De Yair El Derrotado Candidato De Brasil Keiko Fujimore Hija Del Encarcelado Alberto De Perú Lech Valesa El Polaco Que se Presumía Demócrata Y resultó Peón De Los Estados Unidos En Polonia El Secretario General De La Confederación Episcopal Mexicana Ramón Castro Y Orlando Gutiérrez Boronat Del Director Democrático Tzik Cubano Sus Conclusiones Resultarán Importantes Para Saber Cuáles Son Las Acciones Que Acordarán Para Hacer Que El Mundo Regrese Al Pasado De Las Llamadas Buenas Familias Que Empiven El Progreso Y Aplauden Los Goles De Un Negocio No Vigilado Ni En México Donde Aseguran Se Daba Dinero A Manos Llenas El Fútbol Jorge Meléndez Radio Educación En la información internacional luego de que se prolongara un día más la cumbre del clima en Egipto la COP 27 alcanzó un acuerdo sobre uno de los puntos más importantes un fondo de pérdidas y daños causados por el cambio climático después de 24 horas de intensas negociaciones se ha alcanzado un acuerdo sobre la creación de ese fondo específico dirigido a los países más vulnerables indicaron fuentes de la Unión Europea que amagó con retirarse si no había acuerdos la presidencia egipcia distribuyó a media jornada un nuevo borrador entre las casi 200 partes negociadoras tras una noche de intensas discusiones una vez vencido el plazo oficial de la conferencia el viernes. El nuevo texto egipcio llegó después del ultimátum europeo que denunció lo que consideraba un retroceso inaceptable. Según los europeos la presidencia egipcia quería hacer retroceder el compromiso de los casi 200 países miembros de la COP de seguir reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero lo que se conoce como el capítulo de mitigación en las negociaciones. La mitigación es imprescindible para mantener en pie el objetivo de limitar el calentamiento del planeta en más 1.5 grados celsius fijado en el acuerdo de París del 2015. De acuerdo con el país anfitrión el nuevo borrador mezcla demandas de países desarrollados principalmente Estados Unidos y la Unión Europea y los reclamos de países en vías de desarrollo. El nuevo primer ministro británico Rishi Sunak realizó una visita sorpresa a Kiev durante su encuentro con el presidente Vladimir Putin perdón Volodymyr Zelensky anuncia el envío a Ucrania de armas y sistemas de defensa valorados en 57 millones de euros. Más armamento británico para Ucrania. El primer ministro de Reino Unido Rishi Sunak ha ofrecido al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky armas y sistemas de defensa valorados en 57 millones de euros. El anuncio lo ha realizado en Kiev en la primera visita que el mandatario británico ha hecho desde que asumió el cargo el 25 de octubre. Y hoy estoy aquí para decir que el Reino Unido seguirá estando a su lado. Estaremos con ustedes hasta que Ucrania haya ganado la paz y la seguridad que necesita y merece. Y entonces permaneceremos con ustedes mientras reconstruyen su gran país. El nuevo arsenal defensivo incluye 125 cañones antiaéreos así como radares, una ayuda armamentística que se suma a los más de mil nuevos misiles antiaéreos anunciados hace unos días por el ministerio de defensa británico. Sunak también ha prometido destinar casi 14 millones de euros al programa mundial de alimentos y más de 4 millones y medio a la Organización Internacional para las Migraciones. En tanto, los ucranianos resienten la primera gran nevada sin luz ni calefacción por los bombardeos rusos a la infraestructura eléctrica del país. Kiev, la capital ucraniana, amanecía este sábado cubierta por un gran manto de nieve, la señal de que llegan los tiempos más duros desde el inicio de la invasión. Los intensos bombardeos rusos sobre las infraestructuras del país han dejado a millones de personas sin luz y sin calefacción. Algunos vecinos como Eugenia hacen gran parte de sus tareas diarias prácticamente a oscuras. Y no solo en Kiev, en otras grandes ciudades como Odessa la situación es similar como explica la vendedora de una tienda de ropa. Cada día es peor porque los rusos están bombardeando nuestras infraestructuras. Tampoco tenemos hoy conexión telefónica. Mi madre vive en otra ciudad y yo en Odessa. Esta mañana intenté todo el rato ponerme en contacto con ella para decirle que todo iba bien, pero no pude. Solamente durante la jornada del pasado martes el ejército ruso lanzó un centenar de misiles. Además de la capital, otras 17 provincias sufren apagones. La mitad de las infraestructuras energéticas del país necesitan reparación urgente. Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Edmé Domínguez A pesar de su participación en distintos foros internacionales, Rusia está cada vez más aislada por su invasión a Ucrania. Al respecto, tenemos el análisis de la doctora Edmé Domínguez Reyes, profesora en Relaciones Internacionales y Género en la Universidad de Gotemburgo. Esta semana ha estado llena de acontecimientos internacionales relevantes. Me refiero a la cumbre del G20 a la COP27 en Egipto, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático 2022 y a la caída de un proyectil en territorio polaco, provocando la muerte de dos ciudadanos polacos y un enorme temor de que esto escalara la guerra en Ucrania. Empecemos por la cumbre del G20 celebrada en Bali, Indonesia. Como sabemos, este grupo de países representa no solo a las superpotencias, incluyendo a Rusia, sino a potencias medianas como India, Brasil o México, y se ocupa de discutir sobre todo problemas económicos internacionales para encontrar soluciones sostenibles y aceptables a los países del norte y sur del planeta. Estos países representan el 80% del PIB, Producto Interno Bruto, y el 60% de la población mundial. Y esta vez la discusión se centró en la invasión rusa en Ucrania y sus consecuencias geopolíticas y económicas para el mundo en general. Dada la diversidad de los participantes, de sus intereses y sus posiciones frente al conflicto en Ucrania, se temía que no se lograra el consenso para una declaración conjunta. Pero se logró un acuerdo que declara que la mayor parte del grupo condena la guerra en Ucrania, aunque admite que hay puntos de vista diferentes. La declaración afirma además que una guerra no tiene espacio en la era actual y que es inadmisible el uso o la amenaza de uso de armas nucleares, haciendo referencia a las amenazas de Putin y lamentando las consecuencias de este conflicto en la economía mundial. Aunque Putin no asistió a la cumbre y labró su secretario de Relaciones Exteriores, se retiró al poco de haber empezado la reunión, Rusia decidió suscribir la declaración so pena de quedar totalmente aislada. Se considera que esta cumbre y su declaración reflejan el creciente aislamiento de Moscú. Sus socios más relevantes del grupo de los BRICS, China e India ya expresan solapadas críticas y reservas a la continuación de la guerra y a las amenazas nucleares de Moscú. China pareció dejar de lado su animosidad con Estados Unidos y el encuentro de Biden con Xi Jinping durante esta cumbre parece haber sido cordial. De igual manera líderes europeos como el primer ministro de Alemania Olaf Scholz y el presidente español Pedro Sánchez han tratado de influir en el máximo líder chino para que convenza a Putin de cambiar de rumbo. Pero aparte de esta cumbre hay otros signos del descontento de viejos aliados incondicionales de Moscú frente a este conflicto. Durante la cumbre Rusia-Hacia Central el pasado 14 de octubre, el presidente Rahman de Tajikistán le pidió en su discurso oficial a Putin que demuestre más respeto a los países de esta región, que incluye a Kazajistán, Kirguizistán, Turkmenistán y Uzbekistán. El presidente Tajik se refería a la vieja relación de extracción de recursos minerales y agrícolas que la antigua URSS mantenía con estos países. Aunque el sistema soviético significó también modernización e infraestructura, ésta se llevó a cabo a cambio de sometimiento ideológico y erradicación de las lenguas y tradiciones locales y de todo signo de nacionalismo. A la caída de la URSS hubo una disminución de las inversiones rusas, pero su influencia económica persistió, así como su expectativa de lealtad hacia Moscú en forma de tratados de seguridad. Además, estos países se convirtieron en fuentes de mano de obra para Rusia, haciéndolos aún más dependientes de las remesas enviadas por sus trabajadores que constituyen, por ejemplo, el 26% del PIB de Tajikistán. Y no hay que olvidar que muchas de las minorías centroasiáticas residentes en Rusia se han convertido también en carne de cañón de la agresión rusa en Ucrania. Por no hablar de los miles de jóvenes rusos que se han refugiado en estos países para evitar ser reclutados para la guerra y que, a decir de algunos residentes locales, han influido en una creciente inflación de productos básicos y alquileres en la región. Por todo ello, las quejas del presidente Rahman pueden ser interpretadas como un chantaje en vista de que ahora China se ha convertido en una alternativa para estos países a nivel económico, o se les trata como a pares o la lealtad hacia Moscú puede ser cuestionada. El segundo acontecimiento, la COP27 en Egipto, como todas estas grandes conferencias, parece seguir causando más frustraciones que esperanzas. Los países en vías de desarrollo reclaman apoyos financieros para adaptar sus políticas medioambientales, visto que el desastre del cambio climático se debe más a la responsabilidad de los países ricos. Pero estos apoyos no se concretizan, y menos en tiempos de guerra y recesión en puerta. Por su parte, la delegación rusa a este encuentro, una de las más grandes a esta conferencia se compone de representantes de las industrias de petróleo, gas y carbón, y al parecer estos representantes rusos, más que comprometerse a políticas medioambientales, vienen a buscar mercados alternativos a sus productos, dadas las sanciones occidentales a Rusia. Finalmente, la caída del proyectil en territorio polaco causó un aumento de la tensión ya reinante. La explicación de que se trataba de un misil del sistema de defensa aéreo ucraniano que se defendía contra el ataque ruso masivo de misiles de crucero a sus principales ciudades ha aminorado esta tensión, pero no la ha hecho desaparecer. La guerra continúa, el cambio climático avanza y la economía mundial se deteriora. Ojalá las próximas semanas traigan noticias menos desalentadoras, pero al parecer aún no vemos la luz al otro lado del túnel. Para Radio Educación desde Suecia les habló Edmé Domínguez Reyes. En el ámbito cultural, con un espectáculo de música, danza, teatro y arte circense, niños y jóvenes de los semilleros creativos ofrecen el magno evento de cultura comunitario Tengo un sueño 2022. El próximo 24 de noviembre, el Auditorio Nacional será la sede del magno evento de cultura comunitaria Tengo un sueño 2022, el cual reunirá danza, teatro, cine, música y actos circenses, manifestaciones artísticas que serán representadas por los niños y jóvenes de los semilleros creativos. Estos grupos de formación que se encuentran por toda la república han seleccionado a los alumnos más destacados de cada una de las disciplinas para demostrar su talento y entusiasmo por las artes, siendo esta una herramienta transformadora, ya que este programa llega a las comunidades más marginadas o marcadas por la violencia, como lo comenta Rocio Román Figueroa, directora del semillero creativo Banda Sinfónica Comunitaria Kertingaño de Michoacán. Lo que se pretende es precisamente eso, o sea, a través del arte, reconstruir el tejido social para que las comunidades de donde estos niños vienen, pues sean cada vez comunidades pues más seguras, más justas, porque precisamente en todas estas comunidades de donde vienen los niños, pues son comunidades pobres, a veces marginadas o que pues viven violencia durante todos los días. Entonces, los semilleros marcan definitivamente una forma de vida diferente y ofrecen a los chicos la posibilidad de sí poder alcanzar sus sueños, de ver la vida de otra manera, de tener acceso a una educación cultural y a una educación artística que es muy difícil encontrar en las comunidades. El magno evento de cultura comunitaria Tengo un Sueño 2022 contará también con la participación de los artistas Elisa Carrillo, Lila Downs, Horacio Franco, La Sonora Santanera, Mono Blanco, 31 Minutos, entre otros. Para Pulso de Radio Educación, Pani Gutiérrez. Información que gira en torno al mundo, a nuestro mundo. Participamos en Pulso Sabatino en la coordinación de la información Elsa Cruz y Tomás Domínguez, en la grabación y edición digital Luis Ernesto López, en los controles técnicos Arturo Mendoza, en redes sociales Tania Nicanor, Aide García y Roberto Hernández, y en la conducción Patricia Yaguno. Por su atención, muchas gracias. Radio Educación agradece el enlace a este servicio informativo a Radio Universidad en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, Radio Ometepec, Guerrero, Radio Universidad Juárez de Durango, Radio Nicolaita en Morelia, Michoacán, Señal Cúculcán en Mérida, Yucatán, Señal Cultura Sonora en Hermosillo, en Oaxaca, a Radio Universidad Benito Juárez, Radio Aire Zapoteco en Santa María Llaviche y a Radio Zacatecas.